Cuando te alburean. Tania, Yadira, Cristian, Michelle, abrace el alo, nadie. Cuando se inunde en mi pueblo. Cuando vas por las tortillas en Culiacán. Vámonos por las tortillas, ¿qué más vas a querer? Trené una coca. Ah, bueno, ya me voy. ¡Harto vengo! Cuando dejan solo el pastel. Cuando le haces como Ángel Aguilar. ¡Amar! ¡Amar! Cuando te estacionas en el prohibido. Cuando compras carro nuevo. Algo bien. Esta belleza que me acabo de dar. Mira nomás, ¿quién diría? Algo bien. Cuando llega tu tío del gabacho. Esos zapatitos, nada que ver. ¡Ya! Esos zapatitos. ¿Qué? Imagínense que calza el 5 y soy un pata. Los jóvenes del futuro. Los jóvenes tienen mucha energía. Los jóvenes. Estoy cansado, jefe. Cansado de tanto viajar. Cuando te encuentras a los gerentes. ¿Qué raro están los gerentes de cuidado con el perro? Doña, ¿están los gerentes aquí, va? Sí, mi niño. Hay que limpiar bien, mirá, andan los gerentes, mirá. Adel en septiembre. Por presumir a mis amigos el escorte. Que la gorra y con la vela me aniquila. Cuando vas en contra. Mis dos tipos de amigas. Mirá, aquí hay de dos sopas. Una con billuyos. Y la otra. Cuando no le tienes miedo a nada. Me encanta la cocina. Me encanta. Y tengo un toque exquisito. Exquisito. Y todo lo que... Cuando te grabas en el gym. Creo que fue un grave error grabarme de esta manera. Cuando abre el depósito. Cuando te ofrecen un bote. Eh, carnal, ¿qué onda? Está bueno el calorcito. ¿No quieres un bote, güey? Machine, pero no es muy temprano. Pues es como la una, güey. Pa' tus preguntas, pende... El grito de independencia. La tuya, güey. Venga y dígamelo aquí. Venga y dígamelo aquí, pende... La pasta de dientes de Chabelo. La marca de pasta de dientes de Chabelo. ¡Ecuate! Vámonos. Marilyn Manson. Mi abuelita en el gym. ¿Ahora cuál haré? ¿Este existe o no? Cuando estrenas moto nueva. Oye, Tony, ¿y en qué nos vamos a ir? ¿Cuándo te lo hiciste? Ah, no mames, está bien perra. ¿Cuándo te la compraste? ¿Sí? Está bien chida. No mames, ¿y ese rayón? No mames, ¿cuál? Cuando te agarra la lluvia. Los jueves en la noche. El Luis R de mi ciudad. El Luis R de mi ciudad. El cumpleaños de los foráneos. El cumpleaños de los foráneos. Cuando le rascas al billete. Sí, hermano, si no es la lotería, ¿por qué le rascas al billete? Cuando te ofrecen carne asada. Eh, güey, ¿tiene las chichichas? Sí, güey, agarra, güey. No, compadre, esta no, esta no. Cuando te piden una opinión. ¿Qué opinas de las salidas de Adrián Marcelo en la Casa de los Famosos, carnal? Felicidades, que estén bien y se la pasen bien alegre. ¿Está bien? Muchas gracias. Sí. Los gimnasios en mi país. ¿Qué opinas de los gimnasios en mi país? ¿Qué opinas de los gimnasios en mi país? Cuando abres una caguama. ¿Qué opinas de los gimnasios en mi país? 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 Cuando no tienes novio Papi, papi quiero novio ¿Cuánto cuesta uno para ti y uno para Lesslie también? De mí no van a estar hablando Y otro para tu madre Papi Y otro para mí Locote Cuando no dejan meter babes Como que a mí me encanta ver Por eso me gusta también convivir mucho con la gente De escasos recursos tal vez Porque a ellas, esas personas Se la rifan, o sea de verdad Se la rifan y saben tanto Cuando estás con los jóvenes Como cuando te equivocas de equipo Los jovencitos Los viejitos allá Qué chingados Qué hice para amanecer esto Ya me voy para allá Cuando vas con el barber Fui con el barber y le dije Córteme tres dedos Pero como que no me cortó nada de arriba Está bien raro Cuando la amaneces Los dormidos y los amanecidos Sí, pinche manchado No mames Y luego Luisinho A huevo A huevo Cuando te bajan el ligue Cuando te llevas A tu compa Cuando te piden la de Shrek La playera de mi compa Cuando ya andas bien pediatra Las calles en mi país Buenas tardes A las autoridades competentes En este caso A agua y drenaje A agua y drenaje Y ya reportamos Este sobacón Que se está haciendo Más grande Más grande Y más grande Los chistes de mi compa Mira amor Pone atención Alcohol destilado Alcohol Dilo otro lado Por favor No vayas a cancelar la boda Cuando te gusta Adrián Marcelo A ver Ahora sí ¿Qué team eres? Y por donde sea Pero con Adrián Marcelo Me subo con él Me voy con él Y si nos tenemos que dar a la madre Nos vamos a la madre No, no, no No, no, no Mira Órale, órale Ahí te vas a quedar Otras 10 horas Cuando empiezas a jugar pádel Los futuros ingenieros Futuros ingenieros Super André 3 Gael 2 Antonio 0 Paola 1 Azahel 1 Alfonso 1 Alejandro 1 Emanuel 4 Dayana 0 Yair 1 Cristian, Yair 0 Francisco, José Francisco 2 Ey, qué rollo Razona Esperemos les haya gustado mucho este video No olviden suscribirse aquí en el botón que está abajito Para que le sigan apareciendo los videos en la pantalla Raza Y en su teléfono también Y como ya saben Razona Pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN